y seguimos con nuestra cuarta conferencia magistral denominada Estrategias en el monitoreo de espectro. Para esta sección invitamos a Catherine Gavey, Directora Adjunta de Vigilancia y Cumplimiento del Espectro de la Autoridad Francesa de Frecuencias, desde abril de 2017. Catherine participa en la definición y seguimiento de la estrategia de la ANFR para la vigilancia del espectro. Preside varios grupos de trabajo nacionales y participa en foros europeos e internacionales como el CEPT, EC y la UIT. Catherine se graduó de la Ecole Superior de Electricidad en Francia, obtuvo una maestría en Ciencias de la Comunicación con distinciones en el Imperial College de Londres y además cuenta con un posgrado en Marketing Industrial y en Comercio Internacional del Conservatorio Nacional de Arte en París. Adelante Catherine. Buenas tardes, me pueden escuchar, sí. ¿Puedo escuchar? Sí, ok. Perfecto. Muchísimas gracias. Voy a hablar en inglés, lamento poder hablar el español. Muchísimas gracias por invitarme al director de la ANE y al Ministerio de las Informaciones de las TIC. Voy a compartir mi experiencia y mi pantalla. No tengan miedo porque voy a tener muchas láminas, pero mi compromiso es pasarlas rápidamente para, por consideración de tiempo, pero la idea es transmitir el mayor información posible. Voy a tratar de mantenerme a tiempo. Entonces, por favor, paciencia. Sencillamente, quiero tratar una serie de temas. Primero, acerca del riesgo que presentan las interferencias, que son no tan serias como los ciberataques. Todos sabemos acerca del tema de la ciberseguridad, pero la interferencia puede significar la negación de los servicios, igual que un ciberataque. Con mucha frecuencia, no son intencionales, pero los efectos sí pueden ser muy serios, como lo dije, en comparación con los ciberataques. En el entretanto, no es muy conocido por las personas, por ejemplo, pero es importante. De hecho, es muy importante, casi imposible encontrar aplicaciones que nos cojan en un momento a tecnologías inalámbricas para poder transmitir información. Y, por tanto, las, por supuesto, las aplicaciones son diferentes, las unas y las otras, y se utilizan diferentes frecuencias. Y, por supuesto, todo esto presenta un problema de interferencias, y las interferencias pueden ocurrir cuando se trata de utilizar diferentes bandas en el espectro. En Francia, no más se presentan algo así como una 1,550 quejas por interferencias. Eso se recibe en el 2020. Algunas, muchas de ellas realmente son de EMC, o sea, señales, interferencias generadas por señales electromagnéticas, y es difícil hacer que desaparezcan del todo. Es una amenaza creciente realmente, y es muy complejo y denso de tratar. La tecnología está evolucionando, la tabla de distribución está cambiando por el nuevo número de usuarios, hay bandas adyacentes, nuevos vecinos, por decirlo así, que entran en conflicto, y por tanto, es muy importante tener una buena, digamos, técnicas para, sobre todo en las comunicaciones digitales, los diferentes tipos de usuarios, ¿no? mantenerlos separados, evitar las interferencias, y por aquellos que utilizan las frecuencias que son de, sin licenciamiento, entonces, para reducir el tipo de interferencia, con frecuencia es fácil encontrar lo que se llaman los jammers, yo he colocado una lámina específica sobre los jammers, ¿no? para, y esto es un problema realmente, sobre todo en GSM, las personas van a utilizar, porque no quieren que su empleado, por ejemplo, utilice los teléfonos celulares, no se está, pero esto crea, digamos, un inconveniente, y es muy fácil hacer una obstrucción, o ya interferir una señal, ¿no? pueden conseguir dispositivos hasta de 10 dólares, que interfiere en un área muy pequeña. La respuesta de la ANFR, primero, puede ser como labores de policía, las radiofrecuencias, y es importante asegurar tanto el espacio físico como asegurar el espacio digital. En Francia, involucra también la administración de la frecuencia, el plan, el control de la frecuencia en una del espectro para asegurarse que el uso esté en cumplimiento con las regulaciones, y, por tanto, reducir a un mínimo o eliminar las interferencias. Este, pues, explica nuestro marco legal en cuanto que se considera un delito, prácticamente, si usted tiene un dispositivo que causa interferencia, puede ser llevado a prisión hasta por seis meses y multado hasta con 30 mil euros. Estos llamas o aparatos para interferir son completamente prohibidos en Francia. La NFR también cumple funciones de monitoreo del espectro y como se ha dicho, nuestra misión es preventiva y curativa, por decirle, sí, preventiva de las redes, de radio, control de las frecuencias y curativo, digamos, es para entrar a solucionar aquellos casos conflictivos que se nos han reportado a nosotros. pensamos que es importante hacer una buena promoción en la utilización de las frecuencias como media preventiva antes de entrar en la parte curativa. También en la parte de monitoreo, el ANRFR tiene agentes que son como autoridad para investigar los incumplimientos a las reglas en el uso del espectro. Como podemos ver en este mapa están las diferentes agencias con sus agentes que están encargadas de controlar y reportar a los fiscales locales cuando hay incumplimiento. Para controles tenemos diferentes tipos de equipo para diferentes bandas, diferentes usos, tanto fijos como algunos que se transportan, son equipos móviles. con una base de datos central donde ponemos todas las mediciones y resultados que hemos hallado para poder tener un mejor control sobre el acceso. Esta base de datos es utilizada por los agentes que mencioné anteriormente en el cumplimiento de su visión. estar en condiciones de responder a las amenazas de interferencia es otro de los roles y capacidades de la ANFR la evolución de la tecnología significa que necesitamos mantener una innovación permanente en nuestra organización para poder identificar todas las amenazas quiere decir hay que invertir en equipo hay que llevar a cabo una buena capacitación entrenamiento y estar vigilante acerca de los marcos regulatorios tanto nacionales como internacionales para poder determinar si hay caso de violación y entrar a actuar y sobre todo tener evidencia para llevar a una judicialización si fuera el caso de eso entrar también en alianzas con otras administraciones para aumentar las capacidades rápidamente porque tengo láminas de diferentes tipos y evoluciones de equipos y medidas que estamos que tenemos y que aplicamos no sé si ya estoy un poquito tarde o demorada mi presentación no lo sé pero trabajamos en tecnología TDOA para monitoreo de la interferencia trabajamos en sectores específicos para detectar los genes nss interferencias para redes tenemos que encontrar las infracciones a las utilización del espectro esto significa analizar llevar tener equipo de análisis y para el monitor del espectro una vez más un proyecto para utilizar drones pero no realmente es más que un proyecto en este momento realmente están utilizando en labores de inspección poder incluso tomar mediciones lecturas con estos drones a medida que van viajando el monitoreo de las frecuencias ya lo mencioné para asegurarnos de que todas las personas estén utilizando las frecuencias que se les han asignado y la utilización de drones para poder entrar digamos a un vínculo de microondas y hay que estar muy cerca para obtener la información que se requiere y los drones en esta utilización parece ser muy interesante es un equipo muy específico que puede acercarse bastante para tomar esas mediciones para 5G hemos estado trabajando en experimentos se está haciendo desplegada en francia en este momento la 3.5 gigahertz y también en otras bandas la banda de 26 gigahertz que en este momento solamente está en etapa experimental es como lo dije anteriormente tener buen equipo y buen método para poder hacer análisis de la sincronización del 5G esto es particularmente importante esta sincronización puede fallar si existe interferencia en cuanto a acciones preventivas después de hablar del equipo de la innovación estamos solamente decirles que estamos haciendo prevención sobre todo el control de la banda HF en el centro específico que lo llamamos el centro el flambullé donde se monitorean las redes y tenemos estaciones fijas en Francia econométricas que se utilizan para radionavegación por ejemplo buscando siempre si existe alguna interferencia y los autodireccionadores controlamos también la conformidad de las estaciones de radio y sus redes correspondientes llevando a cabo mediciones como inspecciones en estos sitios sobre todo y para radioestaciones EMOU es una estación que es ubicada en Alemania con participación de otros actores y también en el control de equipo de radio en embarcaciones en barcos como verán varios campos en los que actuamos para prevenir interferencias en este caso en las embarcaciones para dar más seguridad a la navegación y el control del equipo de radio que existe en el mercado hay una nueva directiva a este respecto por otro lado hay experimentos en curso para trabajar sobre interferencia y intervenimos cuando vemos que existe alguna interferencia se reporta a nosotros siempre buscamos las causas de la interferencia y para eso estos experimentos pues son muy buenos si son ilegales podemos aplicar digamos una sanción una multa y en casos más graves llevar el caso a la corte para judicialización creo que hablé de las penalidades que existen de prisión y multa etcétera manejo de interferencias como por ejemplo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos entonces necesitamos personas de todo el mundo prácticamente para poder trabajar en ese aspecto muchas agencias incluso tener la colaboración de su agencia sería muy interesante si hubo casos de interferencias no creo que tenga tiempo para entrar en detalle en cada uno de ellos sino sencillamente ponerlo de presente y si hay preguntas puedo abordar este tema posteriormente un gran caso que tuvimos donde personas están utilizando pero hay muchos otros casos de interferencia no tan importantes no sé si en su país tienen este problema de conectividad ilegal interna o sea dentro de los hogares por decir algo y que pueden causar interferencia a usuarios adyacentes sobre todo interferencia por ejemplo en la banda de 5G con equipo que no cumple como teléfonos que inalámbricos que funcionan en esa banda de 5 GHz en muchos casos tenemos lo que se llama los parásitos electromagnéticos interferencia electromagnética de EMC y hay diferentes casos de esta EMC sencillamente he puesto aquí los vínculos para que ustedes puedan referirse a ellos si quieren encontrar más información interferencia se afectan los servicios marítimos también los servicios de seguridad lo cual es de muy importante interfiriendo los servicios de bomberos por ejemplo y que estaba a 160 kilómetros de distancia de la estación de esta brigada de bomberos pero aún así causaba interferencia interferencia a los servicios aéreos que es otro y aquí pues he puesto bastante información los vínculos por los los que equipos que interfieren GNSS los jammers multibanda que han sido protagonistas de casos de interferencia muy importantes tenemos un boletín donde publicamos casos sobre todo medidas de prevención sobre los interferedores me decía mi vecino utiliza wifi y estaba interfiriendo con las mandas estaciones de que funcionaban 24 horas eso fue en un distrito no muy bonito tuvimos que hablar con la policía para que pudiera intervenir y llegar a este sitio donde estaba utilizando genesis GNSS realmente se está siendo utilizado para tantas aplicaciones que cuando usted interfiere con ese muchas aplicaciones no reciben información suficiente sobre su posicionamiento por ejemplo y esto pues es crítico para ciertos servicios tenemos casos también que son difíciles y como literalmente utilizamos la ayuda de la policía para poder llegar hasta allí o tratar con las personas que la estaban utilizando también casos bueno ya creo que he explicado los principales de ellos y en un caso donde una compañía de alta tecnología que estaba causando una gran interferencia complicando incluso el acceso a internet por emisiones espurias y en un último caso también con un jammer de gps que es bastante complicado de lidiar en fin quiero abordar o creo que he abordado las diferentes acciones y lo complicado que esto puede ser la importancia de evitar las interferencias y todos están usando frecuencias en ocasiones libres en otras palabras o también ocasiones hay nuevos jugadores pero necesitan saber lo que tienen y pueden hacer para evitar las interferencias y darles información sobre las regulaciones y cada mes incluso hay nuevas informaciones y para explicar los casos incluso que se han presentado en el curso de ese tiempo y evitar que las personas actúen en base a supuesto solamente el aseguramiento de las frecuencias es algo que es para todo el mundo diría yo porque la política espectro hoy en día pues es un aspecto de seguridad también de una cuestión de economía creemos que es importante hacer que todos los usuarios estén conscientes y llegan a un uso profesional de las frecuencias al mismo tiempo haciendo los resilientes los ataques de la interferencia anteriormente esto puede ser tan importante la seguridad o un ataque un ciberataque muchas gracias